A continuación, es el momento adecuado, autoriza Quiñones, la mueve 24 de septiembre, ya se juega. ¡Hay fútbol! ¡Hay alegría! Bienvenidos al tren de las emociones, estamos en vivo. Con las pantallas de Tigo Sports junto a Carlos Miranda. La tenencia de pelota para 24, una primera pelota larga para arriba, en vertical avanzando el equipo de Farrar. La despeja de atrás, Rommel Vera. Arguello, levanta ambas manos y el centro va al segundo palo. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Del potro carapehueño, que marca pautas sobre los seis minutos! Parris, tocó para Julián Ábalos, pasó como opción Juan Arguello. La pelota va para este último, Arguello gana la banda, mete el centro de Zurda, la dejó para atrás. ¡Augusto Jiménez! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del potro carapehueño! ¡Enorme! ¡Impresionante! ¡Fantástica volea de Jiménez! ¡Fantástica volea de Jiménez! ¡Fantástica volea de Jiménez! ¡Fantástica volea de Jiménez! Armando Vera, reacción de Pablo Mesa y expulsión. Para él, zaguero central y será amonestado Vera y posiblemente pulsado también. Muy probablemente, ambos queden con 10. Y yo creo que aquí Vera sabe que le va a tocar una tarjeta. Sí, sí, creo que Vera tiene que ser por lo menos amonestado, por lo menos. Mirá, uno, dos. Y la reacción de Pablo Mesa. Expulsado directamente Pablo Mesa. Será amonestado seguramente Armando Vera y se va a quedar con 10 también el conjunto de Carapehuá. Busca González, es el final del partido. No queda lugar para más. Ganó por 2 a 0, esportivo Carapehuá. Los tantos fueron marcados por Alberto Montiel y un golazo de Augusto Jiménez.